La primera sesión académica sobre el futuro de la industria del petróleo y gas, cambio climático, retos para el gobierno y empresas. Las conferencias centrales estarán a cargo de la doctora Cristiana Figueres, reconocida como una de las grandes autoridades en temas de cambio climático a nivel global. Fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en el periodo 2010-2016. Asumiendo la responsabilidad de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Actualmente es la coordinadora de la Misión 2020, una iniciativa global que busca asegurar que el mundo quiebre la curva de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 para proteger a los más vulnerables de los impactos del cambio climático. Junto a la doctora Cristiana estará el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Ricardo Lozano, geólogo de la Universidad Industrial de Santander, experto internacional en cambio climático y desarrollo sostenible, y especialista en medios de comunicación. El ministro Lozano es un reconocido líder en temas ambientales a nivel nacional y también internacional. Representó a los países en desarrollo ante el Fondo Mundial para la Adaptación al Cambio Climático en Buenos Aires, Alemania. Ejerció la vicepresidencia alterna del Instituto Interamericano para las Investigaciones sobre el Cambio Climático, con sede en Brasil y en Washington. También fue negociador de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático. Llega al ministerio luego de ser director del Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, director general del IDEAM y director ejecutivo de la Fundación People and Air. Y junto a ellos, se unirán como panelistas de esta sesión el doctor Mark Payne, presidente de Chevron Colombia, con casi 25 años en las principales compañías petroleras internacionales en el sector de petróleo, gas, servicios públicos y energía. Cuenta con experiencia de liderazgo en desarrollo de negocios internacionales, transacciones y negociaciones comerciales en upstream y midstream. Gas y LNG. Y experiencia técnica además en operaciones de upstream en ingeniería de yacimientos y operaciones de plataformas. El doctor Gabriel Medina, ingeniero civil, con más de 25 años de experiencia profesional, asesorando a entidades del sector público, privado y multilateral en aspectos ambientales, sociales, de sostenibilidad en las diferentes etapas de desarrollo y maduración de proyectos, así como en la elaboración de estudios ambientales. El doctor Fabio Arjona, director de conservación internacional, viceministro del medio ambiente, es biólogo marino, egresado de la universidad, Jorge Tadeo Lozano, y viene desempeñándose como director general de medio ambiente físico, y antes fue director general de planeación y ordenamiento ambiental en el mismo ministerio. También trabajó como CONURRA, S.A., en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Le encantan las caminatas y el contacto con la naturaleza, biólogo marino, ecólogo, experto en temas de medio ambiente y sostenibilidad. El moderador de esta sesión será nuevamente Rafael Herz, y con ustedes, ya ven, aquí están nuestros principales conferencistas de esta jornada, a quienes les damos la bienvenida. Iniciamos con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Ricardo Lozano. Muy buenas tardes, un saludo muy especial, doctor Llorea. Muchas gracias otra vez por esta invitación a Cristiana Figueres, también que decía que en su hoja de vida, faltó decir que le fascina la bicicleta, le fascina montar bicicleta, siempre en las convenciones está con su bicicleta y su casco, y caminar, las caminatas, y tiene multicolores en su piel y en su alma. A Mar, con un saludo muy especial, a Fabio, a Gabriel, a Rafael, a Cipet, a Ampetrol, a la Asociación de Geólogos y Geofísicos, a CIEM, y a todas las empresas que nos encuentran, que se encuentran el día de hoy acompañándonos en este importante evento. Quiero decir primero, pedir excusas, tengo que salir ahora muy pronto, estamos en la semana de los 100 días de gobierno, y estamos entregando una cantidad de resultados y productos que se vienen gestando desde las carteras nuestras, y tengo que ir precisamente a hablar de educación ambiental en la Javeriana, y luego a presentar la Estrategia Nacional de Economía Circular, que ahora les quiero comentar un poco más acerca de eso. Pero sí quisiera, inclusive, comenzar diciendo que si hay un sector que conozco, obviamente del sector de petróleo y gas, no me es indiferente este ejercicio en el que estoy, soy geólogo de la Universidad Industrial de Santander, pero me dediqué principalmente al ejercicio mismo de orientar a los sectores productivos desde el tema ambiental. Hace 25 años comenzamos esta labor con muchos de mis colegas que están acá, César Buitrago, Fabio, Gabriel, precisamente en ello, en cómo hacer para que nuestros sectores productivos sigan esa senda de la sostenibilidad. Cuando comencé también en los temas de clima, dedicarme bastante a ese ejercicio desde el Ministerio de Ambiente, desde el despacho del ministro de Ambiente, en su momento, Eduardo Verano de la Rosa, por ejemplo, que fue uno de los ministros que más insistió en el tema de cambio climático. Yo creo que fue el primer ministro, no Fabio, y viceministro, que Fabio también lo era, ministro y viceministro, Eduardo Verano de la Rosa y Fabio Arjona como viceministro, una gran dupleta que tuvimos en la política ambiental. Salieron como más de 15 políticas ambientales en su momento en un solo año, pero una de las más importantes era la del clima cristiana. Y de verdad que eso fue hace más de 21 años, y ya en Colombia teníamos una política nacional de cómo enfrentar los eventos extremos del clima. Hace 21 años diseñamos el primer cómpas de clima para enfrentar, por ejemplo, en ese instante, el evento extremo más fuerte que se nos venía a toda la región del Pacífico, como fue el niño 97-98, en el que me acuerdo muy bien que la política ambiental siempre, y eso lo digo en todos los escenarios, lo que busca es prevención, y eso lo entendió muy bien el ministro en su momento, y Fabio Arjona como viceministro, y era cómo hacer para que Colombia, sobre todo para el sector de energía, gas y petróleo, estuvieran preparados para el gran evento que iba a suceder en los siguientes seis meses. Con anticipación, casi yo diría que desde el mes de marzo, abril, ya teníamos ese cómpas, pensando que el impacto que íbamos a tener en diciembre, y por eso no tuvimos grandes efectos, por eso uno de los eventos más fuertes que se tuvo climático en su momento, pues la gente no lo recuerda, y no habla de ello, porque no tuvimos las pérdidas económicas que hemos tenido en los siguientes años, no tuvimos los desastres que tuvimos en los siguientes años, no tuvimos los dolores, no tuvimos todos los problemas que teníamos cuando perdemos la visión de prevención en el país. Yo sí quisiera resaltar ello, y ayer lo decía, que en el tema de cambio climático, la frase más importante es aprendiendo, haciendo, y por eso yo decía a Cristian ayer, con el lanzamiento del Plan Integral Sectorial de Cambio Climático del Ministerio de Minas y Energía, que lo más importante es eso, es que nosotros podamos reconocer esa memoria nacional, frente a lo que significa clima, frente a lo que significa variedad climática, los errores cometidos, los riesgos que se implementaron, inclusive lo exitoso, que muchas veces ha sido las medidas que también se han diseñado y que se han ejecutado para los eventos extremos climáticos. Ese ejercicio es el que recoge también la política del sector de minas y energía, pero también es el ejercicio en el que hoy día estamos en el nuevo gobierno. Cuando llegué al Ministerio de Ambiente, lo primero que me dediqué fue a eso, a recoger, inclusive a buscar ese talento humano que tiene esa memoria en el Ministerio de Ambiente. Ustedes ven hoy día que las cabezas que tenemos en el Ministerio son las personas que en esa época, precisamente, comenzaron este ejercicio de implementar medidas de prevención. Y si me preguntan a mí, hoy me lo preguntaban precisamente los periodistas, frente al lanzamiento del Estudio Nacional del Agua 2018, que fue esta mañana, donde ya desafortunadamente seguimos teniendo pérdida hídrica en la mayoría de las cuencas del país, pasamos de 329 cuencas con problemas de desabastecimiento a 391, es decir, sigue esa tendencia de ascenso, la pérdida del recurso hídrico, y creo que estamos perdiendo la batalla frente a ello. Por eso, insisto una y otra vez, que la prevención solamente se logra con la información, con los datos, con el conocimiento, y por eso es que actuamos como sistema. El Ministerio de Ambiente no es un ministerio solo, es un ministerio que tiene cinco institutos de investigación, que tiene sus 33 corporaciones autónomas regionales para implementar su política nacional, y que, como lo he dicho, por eso presentamos un proyecto de ley para el fortalecimiento mismo, y para el aumento de la capacidad técnica, y de ejecución, además, y de transparencia, de esas autoridades locales. Se va a abrir una convocatoria para el cargo director, una convocatoria abierta, pública, por primera vez. Ustedes saben que este ejercicio, o este cargo se destinaba a dedo, se elegía a dedo en la región, ahora no va a ser así. Ojalá que apoyemos todos en el Congreso que este proyecto pase pronto, porque precisamente lo que buscamos es ello, se le va a incrementar la calidad misma de los candidatos que se presenten a estas convocatorias, a través de la Comisión Nacional de Servicios Civil, lo mismo la Junta Directiva, se le va a inclusive incluir miembros de institutos de investigación del clima, miembros de institutos de investigación ambientales y de la academia, para complementar, como ya lo dije, todo el ejercicio y el derecho a la información y para la toma de decisiones. Y yo diría que en ese ejercicio de prevención e información, creamos también los centros regionales de diálogo y centros regionales de la prevención de conflictos socioambientales alrededor del agua, alrededor del clima. Porque en esto, como se lo dije ayer a Cristian y Cristiana lo sabe muy bien, el tema de cambio climático se volvió un tema global de moda, un tema en el que todos quieren figurar a través de las redes sociales desinformando sobre los temas y que hemos perdido la visión de realmente nuestros científicos y de nuestras autoridades climáticas. Acá en Colombia, la autoridad climática se llama IDEAM, eso es muy importante, que cada país tenga identificado a esa autoridad, porque precisamente es ella la encargada de ir monitoreando e irle contando al mundo qué está sucediendo, tanto en las emisiones como en el cambio en el comportamiento de las condiciones de precipitación o de temperatura, que gracias a ese ejercicio de estos funcionarios y estos científicos es que nosotros también pudimos diseñar todos los escenarios de corto, mediano y largo plazo frente a la adaptación de cambio climático. Esos centros están y estarán en los institutos de investigación, en las sedes regionales de los institutos de investigación. También quiero contarles que otros de los ejercicios importantes que diseñamos y que trabajamos y que ya estamos implementando y lo primero que hice fue el diseño de las agendas sectoriales con los diferentes sectores productivos. Nosotros queremos cambiar y queremos retomar y retornar hacia lo que fue el Ministerio de Ambiente en su momento. Era un ministerio que orientaba a la actividad productiva de Colombia sobre la sostenibilidad y no un ministerio de trámites y permisos y licencias. Eso no es el ministerio. Si nosotros, en su momento, hace 20 años, con el mismo Gabriel y Fabio y César Buitrago, teníamos unas agendas sectoriales muy claras, donde se sentaba el jefe de la cartera sectorial con el jefe de la cartera ambiental y se trabajaba de manera coordinada, conociendo exactamente para dónde quería ir el sector, pero también orientándolo hacia dónde debería crecer el sector para prevenir esos riesgos y para prevenir inclusive pérdidas económicas o para, como se dice hoy día, para reducir esa inseguridad jurídica frente a los temas y las decisiones en lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad ambiental o en la autorización de licencias o permisos. Eso nos parece fundamental. Ya tenemos una agenda con el Ministerio de Minas y Energía, tenemos una agenda con el Ministerio de Agricultura, tenemos una agenda con el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que nos sentamos juntos, nos sentamos los diferentes ministros con las entidades adscritas y vinculadas y creo que estamos haciendo bien la tarea. Yo diría que ahora van a escuchar a Rodrigo Suárez más adelante como director del ANLA con grandes resultados. Hemos acelerado una cantidad de barreras que existían porque de verdad existían y ahí sí de verdad se estaba entorpeciendo el crecimiento frente, inclusive, como ahí sí lo dije, el tema de la inseguridad jurídica sí estaba afectando bastante, cosa que hicimos, pero lo primero que hicimos fue una autoevaluación y revisar de verdad qué estaba pasando y ustedes, muchos de ustedes que los hemos atendido en el despacho desde el ANLA o desde la presidencia han visto cómo nosotros hemos podido avanzar en ese ejercicio de tener una agenda clara de crecimiento sostenido, pero también, inclusive, reduciendo sus riesgos y su resiliencia. Muy rápidamente, no me voy a quedar en los temas de mitigación, de reducción de toneladas de CO2 o de gases de efecto invernadero, ustedes lo conocieron y la doctora Cristiana también no lo va a recordar, pero sí quisiera, de todas maneras, decir que dentro de este ejercicio que se está realizando por parte del sector de petróleo y gas, siempre he encontrado precisamente en las empresas de este sector esa voluntad de empezar a cuantificar, de medir, inclusive, de adelantarnos frente a diferentes herramientas, inclusive fiscales, frente a lo que sería la reducción de la huella de carbono y también la eficiencia misma de este recurso. Yo también trabajé en algún momento con el sector privado, vengo también de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios, creamos el Centro Nacional del Agua precisamente para eso, para orientar al sector de petróleo, gas, minería, etcétera, pero también pude participar en Ecopetrol, en cómo la compañía podía incluir variables muy sencillas para reducir su resiliencia, inclusive para la cuantificación también de la reducción propia de los gases de efecto invernadero sin que afecte su competitividad y lo contrario, cómo hacer que la compañía siga creciendo frente a la identificación de estas oportunidades. Eso lo hicimos hace unos cuatro años, participamos activamente, no hubo ningún traumatismo en ninguna empresa, en ninguna oficina o ninguna gerencia, lo contrario, miramos los procesos y procedimientos que ya existen y cómo uno puede incluir una variable sencillamente de vulnerabilidad o una variable de amenaza, una variable de pronóstico o de predicción frente a las condiciones climáticas, precisamente para generar un beneficio entendiendo que uno puede conocer las condiciones del clima a nivel anual. Y eso fue lo que hablamos ayer, otro de los logros fue haber lanzado el COMPES, el documento de política socioeconómica y ambiental de variabilidad climática y eventos extremos que afectan a la economía del país como es precisamente que estamos a puertas del fenómeno del niño 2018-2019 siguiendo el ejemplo del pasado en donde el Ministerio de Minas y Energía tiene unas funciones muy claras como lo que acabé de decir, la disponibilidad de gas o de combustibles fósiles también entendiendo que posiblemente otra vez tengamos que cambiar la matriz energética frente al recurso hídrico y lo mismo en el tema de la reducción de la demanda que ustedes saben muy bien que funcionó en el año 2015-2016 que inclusive se ha mantenido esa reducción de esa demanda se ha mantenido frente al ejercicio que se hizo de educación en el país en cuanto a la reducción de la presión sobre los recursos decir que en la estrategia de mitigación de este plan integral que se entregó pues ya están definidas esas líneas estratégicas sobre todo como ya lo dije ahora en el programa de eficiencia energética en la gestión de la demanda en la diversificación de la materia energética y en la gestión de las emisiones fugitivas yo diría que en los temas de adaptación es fundamental también el ejercicio integral con la mitigación cuando un sector empieza a darse cuenta de sus propias amenazas o de sus vulnerabilidades o de su resiliencia empieza a entender la importancia de también cuantificar sus oportunidades sus retos y ese ejercicio integral también ayer el IPCC nos lo recordaba es que no necesariamente todo lo que mitiga reduce o reduce el riesgo o todo lo que reduce el riesgo mitiga sino que tenemos que tener un ejercicio muy claro exactamente a qué le podemos invertir en adaptación o mitigación pero que yo diría que el común denominador de los dos factores es la información es el conocimiento es el dato cuando uno invierte en una en una cuenca para conocer el rendimiento hídrico o conocer sus caudales o conocer inclusive la pérdida propia de las coberturas vegetales o conocer el avance de la erosión o de la acidificación en estas cuencas pues nosotros ahí mismo nos estamos dando cuenta exactamente si esa actividad en la que estamos es sostenible o no allí y también qué inversión tenemos que hacer en esa zona precisamente para reducirla eso nos parece fundamental es decir todavía no conocemos y se los digo de manera directa estuve acompañando también en los últimos años al sector hidroenergético en ese ejercicio nosotros no tenemos datos qué está pasando en nuestras cuencas no tenemos datos exactamente del rendimiento hídrico es decir de los caudales versus el rendimiento hídrico o versus la cobertura en un área determinada en un área aferiente en una estación determinada eso no existe y sí es muy importante hacerlo jugar con eso jugar con las variables de temperatura de los océanos jugar con las variables de presión atmosférica de vientos del Atlántico del Pacífico como lo hacen muchísimos países en Colombia solamente estamos basándonos en un ejercicio que hace la NOA pero no hemos aumentado o no hemos diversificado además el ejercicio de conocer mucho más e invertirle en investigación en las cuencas en las que estamos yo os invito a todo el sector a hacerlo es muy fácil se puede hacer y uno puede determinar exactamente qué comportamiento está teniendo inclusive las condiciones climáticas y que nos ayudan además a complementar el ejercicio de lo público aquí también aplaudo el trabajo público-privado que tenemos que seguir invirtiéndole en ello como ya lo dije la política y la estrategia nacional de economía circular nos invita a ello es un ejercicio en lo que estas metas de mitigación van a estar incluidas en donde estamos valorando precisamente la eficiencia en el uso del agua el suelo de la energía y en donde el ejercicio solamente público-privado nos va a permitir el ejercicio vernos juntos en la cuenca era lo que habíamos creado en la ANDI ese ejercicio lo vamos a seguir fortaleciendo desde el Ministerio de Ambiente para tener estos resultados y por supuesto todo el ejercicio mismo de los grandes desafíos especialmente para el sector minero energético no me voy a quedar mucho en ello pero están relacionados también con lo que acaba de decir del invertirle en la información y en los desafíos del gobierno es seguir diciendo una y otra vez que solamente el producir conservando y conservar produciendo se puede dar a través de la equidad nosotros tenemos esas metas que a pesar de que los recursos no son suficientes si vamos a seguir insistiendo con la meta nuestra los 600 mil vehículos eléctricos para el año 2030 seguir insistiendo en nuestras energías renovables para el año 2022 seguir insistiendo en toda la política de eficiencia energética seguir insistiendo inclusive en el en todo el programa nacional de cupos transables por emisiones de gases de efecto invernadero implementar el sistema propio de monitoreo de reporte de verificación inclusive como podemos también incluir a la cartera ambiental en ese ejercicio también de reporte y de inventario de gases de efecto invernadero seguir avanzando también en la en la estrategia nacional de de uso eficiente del agua del suelo y energía inclusive de la prevención y la generación de de residuos o de elementos contaminantes a nuestros territorios a nuestras cuencas y a nuestros recursos naturales otro de los retos importantísimos en los que el sector viene invirtiendo hace muchísimo tiempo y en el que también aplaudimos es toda la inversión que se está haciendo para el componente o para precisamente garantizar la vida en los territorios que todo el ejercicio de biodiversidad que se viene dando por muchas de las compañías petroleras en el Putumayo en el Caquetá en la Amazonía inclusive las inversiones también forzosa que se viene dando a través de las licencias ambientales en los radares gracias a eso es que estamos complementando el sistema de monitoreo climático y de tecnología y de radares para Colombia y en el que creo que es la única manera de nosotros poder seguir avanzando frente a estas metas de competitividad en donde el Ministerio de Ambiente es eso es un ministerio de puertas abiertas un ministerio donde estamos convencidos que solamente conociendo la demanda y conociendo la oferta podemos llegar a ese equilibrio en nuestros territorios inclusive poder cumplir también las metas a nivel global de cambio climático y no solamente ellas sino también a las metas inclusive de los objetivos de desarrollo sostenible muchas gracias ministro muchas gracias yo sé que en un momentico usted nos tiene que dejar pero quería agradecerle pues los puntos importantes que ha mencionado yo creo que hay cuatro que quisiera resaltar uno la importancia del trabajo de la prevención porque la prevención es un tema crucial que nos debe acompañar y creo que empresas y sector público tienen que trabajar conjuntamente en eso lo segundo es el tema de la información sobre y de los ecosistemas su valoración que nos va a permitir precisamente ir más allá en los temas de cambio climático con una base certera de lo que tenemos para saber qué es lo que tenemos que proteger lo tercero es un agradecimiento con respecto a las agendas sectoriales cuando Gabriel Fabio y yo éramos jóvenes hace el siglo antepasado conocimos ese trabajo y creemos que hay que retomarlo en ese sentido creemos que en el sentido de liderazgo que usted viene ejerciendo desde el ministerio es de suma importancia y por último yo creo que es el último punto también de resaltar que estas empresas tal vez como pocas otras y eso no lo digo como elemento defensivo sino están conscientes de su papel en un tema de diversificación productiva y de transición energética de lo cual vamos a hablar un poco más en un momento pero creo que en ese sentido la protección de la biodiversidad es un componente no el único y ahí yo creo que hay una conciencia particular esa conciencia seguramente hay que profundizarla más allá ministro por acompañarnos por haber estado acá con nosotros muchísimas gracias y aquí seguiremos conversando de muchos de los elementos que usted nos ha plasmado muchas gracias ministro cristiana the floor is yours como dirían qué pena sí pues agradecemos como lo como lo dice el doctor rafael gracias al ministro ricardo lozano y en este momento le damos la palabra a la doctora cristiana figueres una de las grandes autoridades en temas de cambio climático muchas gracias y buenas tardes a todos y muchísimas gracias a ACP por la gentil y generosa invitación para estar con ustedes aquí en esta tan importante cumbre de petróleo y gas quiero empezar porque soy una persona sumamente transparente de hacerles una confesión como costarricense que soy ustedes sabrán que los costarricenses tenemos muchísima admiración por colombia y por los colombianos pero hay un tema en que ya nos pasamos de la admiración y entramos en la envidia y ese es el tema del café porque tenemos muchos años de estar compitiendo en la calidad del café bueno yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero cuando ustedes lanzaron la muy muy existosa campaña de Juan Valdés al gremio cafetalero de Costa Rica se le ocurrió la genial idea de lanzar una campaña que decía Juan Valdés toma café costarricense bueno no sé si fue muy ilustrada esa campaña pero lo cierto es que gracias a Dios duró muy poco y hubo un reconocimiento nacional que reconozcamos al César lo que es del César y Juan Valdés produce y toma café de Colombia así es que hago mi primera confesión de la tarde porque siempre que estoy en Colombia me recuerdo de todo ese revuelo que tuvimos con el gremio cafetalero y como al final por dicha se reconoció la superioridad del producto colombiano en fin hoy se me ha invitado no hablar sobre café sino hablar sobre la transición energética en la cual estamos sumados todos y esta transición energética mundial y quiero empezar con el contexto internacional el contexto global y luego entraré en algunas observaciones sobre la realidad colombiana pero yo creo que lo que es muy claro es que si bien la transición energética va hacia un mañana que es cero neto emisiones en toda la matriz energética para el año 2050 ese es el mañana pero también hay un antes y un ayer toda transición es por definición confusa porque ninguno de nosotros ha tenido una transición ni en lo personal ni en lo profesional ni en lo nacional y ciertamente no una transición global que no sea confusa eso es simplemente el 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 DNA de cualquier transición entonces estamos insertos en esa transición confusa pero si sabemos hacia dónde vamos el mañana cero neto emisiones y también sabemos de dónde venimos cuál fue el el ayer y ese ayer me parece que pocas veces he oído una un himno tan elocuente y tan apasionado sobre el ayer de la matriz energética de Colombia pero igual lo pudo haber hecho sobre la matriz energética del mundo que las palabras del señor presidente esta mañana en donde con su pasión y con su elocuencia de siempre nos nos recordaba que la economía ha sido movida durante 100 años por los combustibles fósiles por el carbón el gas el petróleo y le debemos todo esto que estamos disfrutando hoy y que muchas personas en el mundo no lo disfrutan todavía pero debemos nuestro desarrollo económico y social a los combustibles fósiles y definitivamente los ejes los éxitos en todos los ejes de desarrollo en producción en energía en construcción en vivienda en transporte y la lista es larga hay que reconocerle como lo dijo el señor presidente muy correctamente hay que reconocer el legado positivo de los combustibles fósiles al mismo tiempo hay que entender que hoy ya no estamos en el ayer que hoy estamos insertos en una encrucijada global y hasta cierto punto colombiana también y hay que entender que el impacto negativo directo de los combustibles fósiles es algo que hemos llegado a entender a lo largo de las últimas décadas apenas que hemos llegado a entender el impacto local en la salud pública y que llegamos a entender el impacto global sobre la concentración de gasos de efecto invernadero en la atmósfera que es lo que está causando el cambio climático y que es el fenómeno que todos compartimos todos los ciudadanos del mundo compartimos y que está amenazando en destruir precisamente todo lo que acabamos de construir durante el siglo pasado justamente todo lo que se construyó es lo que está ahora amenazado con destruir todo este bienestar económico y social que hemos logrado y como si ese entendimiento fuera poco ahora hace no más unas dos o tres semanas el panel intergovernamental de los científicos de cambio climático han salido con el último informe científico de cambio climático sobre la diferencia que existe en un mundo que se permite llegar a 1.5 grados de temperatura de incremento de temperatura versus un mundo que se permite llegar a los dos grados estoy segura que todos han leído y se han memorizado las trescientas y pica páginas de ese reporte pero el resumen muy rápido es que sorpresivamente y esto de veras nos ha tomado todo de sorpresa los efectos más destructivos del cambio climático se dan precisamente en ese medio grado precisamente en la diferencia entre 1.5 y 2 grados eso no lo sabíamos cuando adoptamos el acuerdo de París en el año 2015 eso lo sabemos hoy en el año 2018 ahora lo que sabemos es que esa mitad de grado ese medio grado lo que causa es un mundo de diferencia porque si comparamos los dos mundos el mundo que va a 1.5 el mundo que va a los dos grados el mundo que va a los dos grados tiene dos veces una duplicación de pérdidas en biodiversidad tiene más que dos veces la destrucción física de infraestructura básica en todos los países y de las viviendas para empezar y además llegamos a casi triplicar casi tres veces el número de personas que estarían expuestas a una insuficiencia alimentaria y a temperaturas que amenazan la vida de esas personas además de su bienestar con lo cual esas personas no lograrían nunca salir de la extrema pobreza porque son precisamente esas personas las que son las más vulnerables las menos responsables del cambio climático pero las más afectadas y las que no podrían salir nunca de la pobreza extrema que es un cometido que hemos adoptado todos bueno frente a esa realización nueva científica que tenemos de ahora hace unas pocas semanas nada más sinceramente amigos no nos queda más opción que asegurarnos que para el año 2050 vamos a estar con una matriz energética mejor dicho con una economía más allá de la matriz energética de cero neto emisiones para el año 2050 que es la única manera de proteger el cielo de 1.5 grados de temperatura y para eso deberíamos de poder empezar a reducir nuestras emisiones a partir del año 2020 que son nada más que 18 meses de ahora como si eso fuera poco y perdonen que les pongan uno encima del otro pero como si eso fuera poco anteayer salió por primera vez la agencia internacional de energía Fatih Virol a decir que ya la agencia de energía se ha dado cuenta que ya no tenemos espacio para más combustibles fósiles que se le agreguen a las reservas que tenemos en este momento dice la agencia de internacional de energía que con lo que ya tenemos en operación estaríamos agotando completamente el presupuesto global e histórico o sea no es el presupuesto para la vida mía ni la de ustedes no es el presupuesto histórico de carbono para el resto del tiempo en que queramos estar en este planeta para los que ya se van a ir que tengan buen viaje pero para los que nos quedamos acá estaríamos agotando ese presupuesto para el año 2040 obligándonos entonces a una baja precipitada en ese año que es completamente ilusorio eso no se puede dar entonces de ahí deducimos la conclusión que necesitamos por supuesto reservar espacio en ese presupuesto para una intensidad energética para algunas aplicaciones mucho más allá del año 2040 no podemos agotar todo el presupuesto ya o sea tenemos que abrir espacio en el presupuesto de carbono ya esa realidad energética es una que se está decidiendo en estos momentos cada decisión de inversión que se tome en este sector cada decisión de inversión tiene unas secuelas de 20 30 años porque ustedes no invierten por un año o por dos años en el momento en que ustedes invierten sea en una mina o sea en una planta térmica pues eso tiene sus consecuencias de emisiones durante 20 30 40 veces hasta 50 años entonces las decisiones de hoy son las que están determinando si vamos a lograr mantenernos dentro de ese presupuesto bueno eso en cuanto al hoy ahora pasemos al mañana qué es lo que empezamos a divisar en cuanto a la matriz energética del mundo que ya nos deja ver hacia dónde vamos caminando algunos ejemplos que no son exhaustivos pero simplemente son ejemplos de las mega tendencias que estamos empezando a ver lo primero empiezo por la matriz de electricidad en donde hace no más seis años teníamos un 4% de penetración de las energías renovables no convencionales dentro de la matriz energética global hoy por hoy tenemos 12% ¿por qué? porque los precios han caído precipitadamente ya estamos con precios de 2.6 centavos por kilowatt hora en muchas geografías entonces ya frente a esos precios por supuesto que ya la competitividad de esas energías habla por sí sola y ya hay muchos países que se están volcando hacia allá simplemente porque es más competitivo esa tecnología y esos precios a lo que permiten es que vamos a llegar a un 50% de penetración en la matriz energética para el año 2030 con el reto que queda de una tarea pendiente por supuesto de enfrentar el gran reto de la intermitencia de las energías renovables no convencionales y de seguirle apostando e invirtiendo a las diferentes tecnologías de baterías y otras de almacenamiento que son absolutamente urgentes para apoyar la penetración de las renovables no convencionales segundo estamos viendo que dada esa tendencia vamos a estar si mantenemos la tendencia que estamos ya duplicando la generación instalada de energía renovable no convencional cada cuatro años lo cual nos pone en una trayectoria no lineal sino exponencial ya podríamos si seguimos con ese ritmo podríamos llegar a una matriz de electricidad de cero emisiones en el año 2050 si contestamos la pregunta de la intermitencia pasemos a transporte eléctrico porque esto también es de interés del sector hace cinco años si ustedes me hubieran dicho que hay por ahí un vehículo eléctrico yo lo hubiera dicho muy bonita la ciencia ficción hoy por hoy eso ya no es ciencia ficción de hecho ya ha habido tal inversión en esa tecnología que ya hay muchos análisis que están proyectando un costo paridad de los vehículos eléctricos con los vehículos de combustión interna para el año 2020 dentro de un año y medio costo paridad en el año 2020 ya tenemos una lista creciente de países que están prohibiendo la venta de vehículos nuevos por supuesto nuevos a partir de cierta fecha empezando con Noruega que ya lo prohibió a partir del año 2019 el año entrante ya en Noruega a partir del año entrante ya no se puede vender ningún vehículo que no sea un vehículo eléctrico hablaba con el doctor Molleda del problema de qué vamos a hacer con todos los otros vehículos y eso no sé qué solución le están dando pero definitivamente es una de las secuelas de esta transición tecnológica tan acelerada que estamos viendo que esta transición el ritmo de transición hacia la electrificación de los vehículos es más acelerado que el ritmo de transición hacia las las energías renovables renovables no convencionales de hecho que que esos países están pasando algunos como Noruega se están pasando por temas de cambio climático y de polución global la gran mayoría se están pasando por el tema de salud pública por contaminación del aire como China por ejemplo como India India ya puso la fecha del año 2030 los países de Europa andan por ahí entre el 35 y el 40 España acaba de anunciar el año 2040 bueno ustedes ven la larga lista de países que ya están poniéndole fecha motivados principalmente sinceramente por la salud pública encima de eso tenemos una lista que todas las semanas crece de las compañías manufactureras de vehículos que se están pasando a los modelos eléctricos empezando por Volvo por supuesto de Noruega que ya el año entrante ya no vuelven a producir un solo vehículo que no sea eléctrico obviamente porque su mercado mayor su mercado más grande está en Noruega pero además de Volvo ya tenemos BMW Fiat Ford General Motors Honda Hyundai Jaguar Land Rover Kia Mitsubishi Nissan Toyota Subaru y por supuesto Volkswagen porque qué iban a hacer después de que se jalaron la torta de las emisiones por supuesto se tienen que pasar a los vehículos eléctricos y eso no dice nada de la compañía más grande de vehículos eléctricos que se llama BYD Build Your Dream o la compañía china que está produciendo vehículos eléctricos van a poner cinco millones de vehículos para el año 2020 en las calles de China al increíble costo de ocho mil dólares por vehículo o sea me parece que todo eso en conjunto a lo que apunta es a una electrificación muy pronta por lo menos del transporte liviano obviamente el transporte pesado tendrá una transformación mucho más lenta por todas las dificultades que ustedes conocen mejor que yo pero que el motor de combustión interna llegue a ser descontinuado en la década de los años 2030 es altamente probable a eso le sumamos que ya tenemos ciertos países que gradual pero seguramente están reglamentando más y más los gases de efecto invernadero por los efectos negativos que están sufriendo todos a eso le agregamos las desinversiones que ya existen en el mercado seis trillones perdón yo sé que esa palabra no existe en español perdón para que nos entendamos seis trillones de dólares que ya han sido jalados del mercado de capitales primero desinvirtiendo en el sector de carbón porque es el más altamente contaminante pero yo me atrevería a decir que de lo que se divisa ahí de esas tendencias podría empezar a descapitalizarse o desfinanciarse el sector de petróleo y gas si este sector no llega a ser parte de la solución igualmente las decisiones no sólo de desinvertir sino de no financiar y ya ustedes habrán visto ya las decisiones de los ya los bancos en desarrollo el banco mundial y todos los bancos regionales ya no financian carbón los bancos este privados están empezando a tomar esas decisiones también de no financiar carbón las aseguradoras están tomando las decisiones de no ofrecer seguros para el sector de carbón o sea ahí tenemos todo un dominó que se empieza a desenlazar empezando con carbón pero que tenemos que tener mucho cuidado porque si el sector petróleo y gas no llega a formar parte de la solución podría estar siendo afectado por esas mismas tendencias a eso le agregamos por lo menos por parte de los accionistas más activos un incrementado cuestionamiento que tenemos en los accionistas de las empresas privadas de los oil majors de que bueno a ver cuál es la estrategia de transición y si no me da una estrategia de transición devuélvame en dividendos porque yo no quiero tener mi capital ahí poniéndolo a riesgo y bueno y a eso le agregamos por supuesto las expectativas de la sociedad civil y del consumidor ahora quiero decirles que nada de todo esto que les he contado nada está optimizado definitivamente no ninguna de esas medidas son medidas que están alcanzando su impacto potencial y ciertamente ni todas ellas no están articuladas entre sí porque todo esto es parte de la transición que es desordenada y que no tenemos todavía una estrategia global de descarbonización todo esto se va dando casi como islas de esfuerzo y de puntos de movimiento pero sin ninguna articulación sin embargo si uno toma todo eso y lo pone conceptualmente dentro de un conjunto global yo concluyo que estamos en camino quizá no muy eficazmente quizá no muy ordenadamente pero vamos en camino irreversible de una economía descarbonizada bueno entonces sector petrolero en Colombia ¿qué pasa? a mí me parece que estamos en un momento hasta cierto punto grato en el sector petrolero porque me parece que Colombia ha sabido aprovechar una salida temporal de Venezuela con sus exportaciones hacia los Estados Unidos y Colombia ha podido aprovechar eso y poderse meter en ese mercado si hubiéramos tenido esta conversación hace unos cuantos meses hubiéramos dicho que también el momento es muy grato por la alza en los precios que se han visto en este año desafortunadamente la noticia de esta mañana es que pareciera que hemos perdido todas las ganancias del año 2018 de un solo sopapazo diríamos en Costa Rica lo cual nos recuerda la volatilidad la volatilidad del recurso la volatilidad del precio y sobre el cual Colombia no tiene ningún control entonces yo diría que Colombia está inmersa dentro de la encrucijada global de la transición energética y por supuesto tenemos que recordar que el comportamiento del producto del crudo pues está directamente relacionado con el precio internacional la ministra esta mañana hablaba de los precios más bajos que ha sufrido Colombia creo que habló de 13 dijo 13 me parece bueno pero digamos tal vez eso fue algo demasiado exagerado pero digamos que ciertamente podemos decir que el precio oscila entre 25 y 100 o menos de 25 o más de 100 pero eso es una oscilación muy difícil de manejar y sobre todo si lo estamos viendo dentro de este contexto global de descarbonización de los cuales les he estado hablando y por supuesto que la competitividad del sector colombiano está directamente relacionada a la brecha entre el precio nacional y el costo de producción y si bien ustedes han hecho un esfuerzo admirable de bajar los costos y de incrementar la eficiencia para bajar los costos de producción pues ahora nos encontramos otra vez frente al reto de la variabilidad de los precios y además la gran decisión que ustedes todos están tomando sobre dónde vamos a invertir el capital ya el señor presidente nos dijo esta mañana pero lo saben ustedes mejor de todos que estamos frente a una un panorama en Colombia de la caída de los yacimientos tenemos una escasez de petróleo y de gas a corto plazo y entonces por supuesto la decisión es a dónde vamos a invertir el capital ahora que tenemos unos precios un poco mejores un poco más razonables a dónde vamos a invertir ese capital yo diría que hay por lo menos dos escenarios que quizá están en dos extremos y el camino hacia adelante está más o menos en el medio en un extremo escenario número uno por acá está una decisión de invertir todo el capital en aumentar las reservas pero eso pasa por una explotación de los recursos fuera costas offshore crudos pesados tecnología más avanzada para aumentar el factor de recobro o sea háblese costos de producción mucho más altos de los que tenemos ahora además de estudios y análisis especializados que requieren la inversión extranjera que no se está dando muy pronto y que presuponen mercados hacia la alta para petróleo dentro de unos 10 o 15 años cuando llegue ese petróleo al mercado que yo diría no está garantizado que vamos a estar frente a un mercado hacia la alza dentro de 10 o 15 años eso es un escenario el otro escenario por acá es aprovechar un momento de relativo auge en los precios para iniciar ya la inversión en la transición energética no es fácil pero yo argumento que a lo mejor deberíamos de ir aprovechando las ocasiones que tenemos enfrente y de ir hacia una industria energética que se entienda como industria energética no como necesariamente sólo como una industria de petróleo y gas sino abrazar la oportunidad de ser la industria energética de Colombia y hacia los países aledaños y ahí por supuesto pasaría entonces en usar el capital para reducir las fugas de metano para lograr cierta integridad ambiental y por supuesto empezar la muy difícil trayectoria de invertir en las nuevas tecnologías de generación de energía en eficiencia en almacenamiento o sea todas las soluciones que sabemos que definitivamente son parte del siglo XXI por supuesto que ya las grandes compañías Shell, Beepil, Total, Equinor, Eni, las compañías europeas ya están sumergidas o emergidas completamente en esos esfuerzos pero además ya empiezan a buscar alianzas estratégicas con compañías serias de energía renovable no convencional para hacer una asociación una alianza estratégica para que el gas natural pueda apoyar la intermitencia de las renovables ya están empezando a migrar el capital hacia más hacia gas que hacia petróleo en respuesta a la electrificación del transporte y algunas ya están incluso hasta empezando a invertir en reforestación bueno otras compañías por supuesto no han empezado esto del todo cuál es la transición del sector en Colombia eso yo no lo sé eso es algo que lo tienen que decidir ustedes los miembros de este sector nacional pero como mínimo yo lo que sí sé es que las decisiones de inversión hoy tienen que no pueden ignorar el contexto global de hoy que ya vemos hoy en el mundo de afuera y que hay que reconocer que la matriz energética de ayer es definitivamente radicalmente diferente a la matriz energética de mañana cómo se posiciona el sector en esa transición entre el ayer el mañana y cuáles son las decisiones de hoy eso está en sus buenas manos gracias cuando yo tuve la oportunidad de hablar con cristiana antes de esto dije mire habrá algún problema de que yo lance algunos pensamientos provocadores yo dije que no y efectivamente aquí hubo bastantes pensamientos provocadores que nos van a dejar mucho de qué pensar de qué analizar y de qué debatir en estos pocos minutos que nos queda yo antes de darle la palabra a los otros panelistas quiero hacerle un par de preguntas a cristiana y luego abrir el debate primero antes de darle la palabra a cristiana dos cosas la primera es que así como tú envidias nuestro café nosotros o por lo menos la campaña del café nosotros envidiamos la campaña ecoturística de costa rica y el otro tema es yo voy a pedirle disculpa tanto a mar como a cristiana nosotros en colombia somos conocidos por tener un español relativamente bueno igual que en costa rica gabriel y fabio no son ejemplos de lo mismo entonces si hay algún problema en el entendimiento del pastuso de un extremo y del costeño por el otro yo me encargaría de la traducción cristiana primera pregunta un poco frente a lo que tú nos dices es con la competitividad de los fósiles y de los renovables no convencionales tú mencionaste el tema de la intermitencia está el tema del almacenamiento y ha habido una caída de los precios en parte por nuevas tecnologías pero la primera pregunta que uno se hace es con un aumento de la demanda por los renovables no convencionales no habrá una reversión de esa curva de los costos y en el mismo sentido al mismo tiempo que pudiesen aumentar las reservas de crudo y de gas dependiendo de las decisiones de inversión que se tomen se podría revertir ese costo y en ese sentido la primera pregunta es desde un punto de vista netamente económico estamos ante una tendencia igual a la que veníamos viendo de una caída de los precios de los renovables no convencionales y un alza de los costos de producción de los fósiles o podría esa relación revertirse en el muy corto plazo esa es una pregunta y quiero hacer otra pregunta antes de darle la palabra a los panelistas también que tiene que ver con el tema de salir de la pobreza extrema y el tema de ese medio grado esa transición energética como la quisiéramos llamar confusa difícil hay que financiarla y parte de esa financiación tiene que ver con la salida de la pobreza extrema y en este quiero hacer una pregunta que hice yo esta mañana en un panel los países que hoy nos están recalcando a nosotros países en desarrollo con hidrocarburos que debemos hacer un poco ese leapfrogging hacia nuevas tecnologías ellos se desarrollaron y pudieron salir de la pobreza extrema gracias a los fósiles Gran Bretaña el país Alemania los Estados Unidos la revolución industrial entonces quiero repetirte esa pregunta en el sentido de decir se nos está exigiendo algo que otros países no hicieron y poder y poder